Soy Santi Perdomo, concejal de Medellín, y les voy a contar cómo la educación transformó mi vida. Vengan pues. Lo primero que les tengo que contar es que todas las oportunidades que he tenido en el ámbito profesional fue gracias a que el Distrito de Medellín en su momento abrió la convocatoria de unos fondos de educación superior. Y yo siendo un joven, un niño, de Estrato 3 Belén, tuve la oportunidad de acceder a las mejores universidades e hice dos carreras. Hoy desde el Consejo de Medellín tengo un propósito y es que otros jóvenes tengan las mismas oportunidades educativas que yo tuve, porque tenemos que lograr consolidar los proyectos de vida de nuestra gente. Soy ingeniero de la Universidad EAFIT y logré estudiar en EAFIT gracias al presupuesto participativo. Lo conocí gracias a los amigos míos mayores que ya me llevaban un poco de ventaja y siempre obtenían diferentes becas de la Alcaldía de Medellín. Y con mi mamá siempre me dijo que quería que estudiara en una universidad de alta calidad y para el 2018 del primer semestre lo pudimos lograr. La pregunta fundamental que tenemos que contestar es cómo vamos a motivar para que nuestros jóvenes tomen esas oportunidades de educación superior. Lo primero es que tenemos que, desde este plan de desarrollo que ya aprobamos, implementar un conjunto de estrategias como educación flexible, para que los jóvenes que ya eventualmente no quieren ciclos tan largos de formación de cinco años, pues puedan acceder a ellos. Para esto nosotros no solamente impulsamos banderas tan importantes como la idea de 50 mil jóvenes formados en habilidades digitales, sino también vamos a consolidar todo el apoyo para la formación del talento especializado y formación para el trabajo. Segundo, este plan de desarrollo hizo una inversión histórica de alrededor de 10 billones de pesos directamente para educación. Y número tres, nosotros desde el Consejo tenemos que hacer un seguimiento a la gestión pública en materia educativa. Como concejal ya radiqué una comisión accidental para revisar toda la política pública de gratuidad para la educación superior de Medellín y para la matrícula cero. Tenemos que lograr transformar las realidades de nuestros jóvenes. Yo ya lo viví, yo ya lo experimenté, pude estudiar en una universidad que se puede decir que de las más cotizadas en Medellín. Siempre mi mamá me dijo que hay que hacer las cosas mejor y fue con mucho esfuerzo. Gracias a vos y gracias a que la alcaldía nos pudo poner una parte de mi estudio, es que ahora soy un ingeniero mecánico. El reto más importante para nosotros que nos dedicamos a lo público siempre va a ser recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta confianza solo la recuperamos con un ejercicio político de transparencia absoluta y cero corrupción. Austeridad en el gasto y eficiencia en la inversión de los recursos públicos. Pero sobre todo, con un gobierno técnico y cercano, con y para la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!